Voy a seguirte esperando a ver hasta cuando regresas Te esperaré ocho días más allá si tú no regresas Porque después de esos días voy a cerrarte las puertas Voy a escribirte otra carta a ver si esta así la contestas No escribiré ni una carta más a ver si así la contestas Esta es la última carta, voy a esperar tu respuesta Ya me cansé de seguir esperando de que escribas o que vuelvas hace tiempo Si no tienes un momento ni siquiera para mí Si hombre siente con franquiza, dímelo Si te encontraste otra mujer en tu camino Pues dímelo para felicitarte No vaya a ser que te pase lo mismo por no volver y ni siquiera contestarme Ya me cansé de seguir esperando de que escribas o que vuelvas hace tiempo Si no tienes un momento ni siquiera para mí Si hombre siente con franquiza, dímelo Si te encontraste otra mujer en tu camino Pues dímelo para felicitarte No vaya a ser que a ti te pase lo mismo por no volver y ni siquiera contestarme